No quiero que mi Borinquen sea libre y soberana No quiero que mi Borinquen sea libre y soberana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana 500 años de historia forjando la patria nuestra Abriendo el surco y sembrando semillas de independencia Nuestro pueblo está de pie y luchando con conciencia Nuestro pueblo está de pie y luchando con conciencia No quiero que mi Borinquen sea libre y soberana No quiero que mi Borinquen sea libre y soberana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Está llegando el momento de la decisión suprema Nuestra patria reverdece, de luz el alma se llega Nuestro pueblo canta y baila a ritmo de bomba y plena A cien años de la invasión norteamericana Los hijos de Betances, de Hostos, de Diego, de Pedro Alviso Campo De Gilberto Concepción de Gracia Nos hemos reunido en Guánica Acompañados de la solidaridad latinoamericana Para decirle a los Estados Unidos Que aquí hay una nacionalidad puertorriqueña Me corresponde el inmenso honor De presentar a la persona Que junto al presidente de nuestro partido Ha sido responsable de llevar a cabo De organizar a lo largo de los pasados años Este congreso en solidaridad Con la independencia de Puerto Rico Tengo el privilegio de dejar en el uso de la palabra Al vicepresidente de nuestro partido Compañero Fernando Martín García Había una persona Ciudadano del mundo Líder latinoamericano Líder de la patria hermana De la república dominicana Que se merecía por encima de nadie El que se le dedicara este congreso y este acto Me refiero a la gigantesca figura Del recientemente extinto Pero presente con nosotros siempre José Francisco Peña Gómez Estamos unidos Por el atributo cultura esencial de la lengua Esa lengua que los puertorriqueños Han convertido en resistencia, en trinchera Para oponerse a la asimilación y al hurto De la identidad nacional Estamos unidos Por el altivo liderazgo De sus fuerzas sociales de vanguardia Expresadas en Rubén Berríos En Puerto Rico Y en la memoria viva y ardiente De José Francisco Peña Gómez Los que estamos aquí hoy Aquí en Guánica Venimos a hacer patente Nuestra condena de la invasión bárbara Que truncó el camino de la libertad De nuestro pueblo Venimos a rescatar La memorable continuidad De la lucha por la independencia Y además A rendir tributo A los héroes del pasado Y a los hombres y a mujeres A esos 15 hombres y mujeres puertorriqueños Que permanecen encarcelados En las cárceles de los Estados Unidos Agradeciéndoles La dedicatoria De este maravilloso acto De esta maravillosa concentración En donde han desfilado por aquí Héroes vivos Que siempre van a tener El respeto y la consideración Latinoamericana y del mundo Pocos pueblos han sido Tan valerosos y tan valientes Como el pueblo puertorriqueño Que ha resistido 100 años de ocupación Y el idioma español Se mantiene firme Y su espíritu de lucha También se mantiene firme Quiero recrear Una estrofa de un bate De un poeta Dominicano Petro Macorizano Gatón del INE ¡Qué linda en el tope estás! Puerto Riqueña bandera Quien te viera más arriba Más arriba Mucho más Muchas gracias Y a veces A veces tendemos a quejarnos ¿Qué estamos haciendo mal Los independentistas? No, que estamos haciendo bien Que no han podido con nosotros Algo tenemos que estar haciendo bien Para estar aquí Después de 100 años Combatiendo Y mirándonos en la cara Y mirándonos en la cara Con orgullo Y atreviéndonos a mirarnos A nosotros mismos Porque tenemos la vergüenza Adentro Que le faltan muchos Algo bueno Hemos estado haciendo Los independentistas Algo bueno Estamos haciendo Los independentistas Algo bueno Compatriotas Hoy se cumple Un siglo De intervención norteamericana De la invasión De los Estados Unidos Que entraron aquí Por este puerto Armados Hasta las botas Y los dientes Y desde entonces Han atacado La dignidad Del pueblo De Puerto Rico Señores Nosotros aquí Nos juramentamos Hoy De que jamás Dejaremos De luchar Con nuestras vidas Por la liberación nacional Del pueblo De Puerto Rico Todos los que tienen ojos Para ver Oídos Para escuchar Y corazón Para sentir Saben que este pueblo Quiere seguir siendo Latinoamericano Quiere seguir siendo Hermano De los otros pueblos Latinoamericanos Quiere seguir luchando Al lado de ellos Por encontrar La justicia social Y la libertad Para nuestros pueblos Y como La máxima Argumentación De la vida política Es la multitud Porque la multitud Es la que ha escrito La historia de los pueblos En este momento Crucial Del devenir Puerto Riqueño Esta multitud Es la que escribirá Con su puño Y letra La historia De la emancipación Del pueblo De Puerto Rico Muchas gracias Compañeras Y compañeros De Puerto Rico Dos palabras Para expresarles Nuestra solidaridad Con vuestra lucha Y queremos nosotros Preguntarnos hoy Que cuando veníamos Marchando Veíamos tanta juventud Tanta juventud Que está presente Queríamos preguntarnos ¿Por qué está La juventud aquí? ¿Por qué la juventud Que no conoció A los grandes luchadores De vuestra historia En estos 100 años De ocupación? Que no conoció Las obras de ellos Que no los vio Personalmente ¿Por qué esa gente Esa juventud Está aquí Después de 100 años De ocupación? ¿Cómo esa juventud No se olvida De la patria? ¿Cómo esa juventud No se olvida De algo Que nadie Podrá olvidarse? Que es la identidad Un hombre Puede vivir Sin muchas cosas Pero nunca Sin identidad Las teorías modernas Del neoliberalismo Nos han querido Comprar A ustedes Y a nosotros Hemos tenido Que luchar fuerte Para seguir Siendo libres Y para seguir Siendo autónomos Las presiones Económicas Son brutales Con ustedes Y con nosotros Pero si queremos Decirles Que por mucho dinero Que les quieran Regalar Los americanos En becas O en dadles Como subsidios A los sueldos La dignidad De Puerto Rico No se vende La dignidad De Puerto Rico Va por encima De cualquier Cantidad económica Puerto Rico Libre Tiene con qué Responder Para eso y más Porque son Un pueblo De honor Y de trabajo Hoy Vamos a hacer Aquí un compromiso De la COPAL Y espero que la Internacional Lo acepte Vamos a luchar Por la salida De los presos Políticos De Puerto Rico En Estados Unidos Vamos a hacer Una campaña Internacional Ni un puertorriqueño Preso Por sus derechos Por sus deberes Y por su ideología ¡Viva Puerto Rico Libre! Si no es posible La anexión Y es inadmisible La colonia Solo queda un camino La independencia De Puerto Rico Es la única posibilidad De aquella semilla Sembrada Junto con los huesos Inmortales De Pedro Albizú Campo Por otra parte Yo le decía Rubén Que seré Conciliador En alguna medida Puerto Rico Y Estados Unidos Están destinados A ser amigos A buscar Y encontrar El mutuo Beneficio Puerto Rico No quiere ser Ciervo No quiere ser Esclavo De los Estados Unidos La servidumbre Humilla Al ciervo Y envilece Al amo Es la hora Le decimos A los norteamericanos De no chocar Las espadas Llegó la hora Norteamericanos De estrechar Las manos Estados Unidos Y Puerto Rico Deben abrazarse Pero en igualdad De soberanía De honor Compartido Y de respeto Mutuo Puerto Rico Tiene su propio Perfil Es igual A sus hermanos Pueblos De América Latina Como decía Con tanta elocuencia Rodrigo Bor Es igual A todos nosotros En el habla En la fantasía En la forma De decir Te quiero En la manera De construir Las metáforas Los vientres De nuestras madres Son iguales En el tamaño De su ternura Estrechamos Las manos Con la misma señal De la cruz Hablamos Español Y rezamos A Jesucristo Todos los Latinoamericanos Y en efecto Los pueblos De América Latina Y Puerto Rico Nos parecemos Como las lágrimas Como las gotas De agua Como hermanos Mejizos No he entrado Nada en Puerto Rico Parecido a los Estados Unidos Nadie en Puerto Rico Parece ser gringo No he encontrado No he encontrado A nadie Ningún parecido Con John Wayne Encontré He encontrado En Puerto Rico Hombres parecidos A Martín Y a Sandino Afraín Martín De Porras Y a Leandro Peña Gómez Ni siquiera Los anexionistas Puerto Riqueños Parecen Norteamericanos Y no es que ser Puerto Riqueño Sea bueno Y ser Norteamericano Sea malo Es simplemente Que los yanquis Son yanquis Y los Puerto Riqueños Son Puerto Riqueños Cien años De coloniaje De agresión Cultural Cien años De soledad Y de mala Compañía Cien años De mentiras Cien años De domesticación No pudieron Domesticar La rebeldía Y el amor Por la libertad De los Puerto Riqueños Cien años Cien años De subsidio Cien años De propaganda Fueron Insuficientes Para lograr Que Puerto Rico Dejara de ser Puerto Rico Cien años De demagogia Discriminación Y terror No bastaron Para callar El canto De los coquíes La magnitud Del abrazo El aire Y del guía De las mujeres Cien años De colonia No pudieron Despeñir Esa bandera De la estrella Solitaria No fueron Capaces De acobardar El patriotismo Ayer De los coquíes De los coquíes De los coquíes De los coquíes Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Mañana Puerto Rico Siempre Hasta la consumación De los siglos Amén 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 de presentar a un amigo, a un hermano, al que ha sabido luchar sin ceder, a quien nos ha enseñado muchas veces que el valor principal del ser humano es saber contener ese valor y utilizarlo racional e inteligentemente para los propósitos de la libertad de esta patria. Me toca presentar a una persona que ha presidido al Partido Independentista puertorriqueño durante las pasadas dos décadas. Símbolo, ejemplo, ejemplo vivo de trabajo, de sacrificio día a día, ejemplo vivo de tolerancia, de esfuerzo, de dignidad patriótica, ejemplo vivo para todos los puertorriqueños. Con ustedes, compañeras y compañeros, Rubén Berríos Martínez. Tiene que tener un pueblo mucha dignidad, mucho respeto, mucho patriotismo, mucha vergüenza para resistir 100 años de vasallaje y congregarse aquí, cada uno pagándose el viaje sin anuncios televisados por la misma fuerza de la vergüenza y el patriotismo. En Guany, se congregan los puertorriqueños que no tienen precio, los puertorriqueños que no están dispuestos a rendir la dignidad de la patria, los independentistas puertorriqueños. Hoy, 25 de julio del 1998, a 100 años de la parapanación de nuestras playas por las tropas americanas, aquí viene América Latina entera y ya ustedes oyeron por voz de sus preclaros hijos su testimonio a decirle a los Estados Unidos, a los invasores que todavía ocupan nuestra tierra y a decirle al mundo entero que Puerto Rico es parte integral de la América Latina. que los puertorriqueños somos latinoamericanos vienen a decirle que la América Latina no será libre de verdad mientras Puerto Rico no sea libre también. Y vienen a decirle a los puertorriqueños y a los norteamericanos y al mundo entero que podemos contar con su solidaridad para muy pronto, aquí mismo, de aquí a unos pocos años, venir a borrar de la memoria este 25 de julio infame y venir el pueblo entero a decir aquí con la América Latina entera ¡Que viva Puerto Rico libre! Aquí en Puerto Rico se enfrentan las dos grandes civilizaciones del continente americano Los del norte hasta el nombre de americano nos quitaron Aquí se enfrenta la civilización anglosajona norteamericana y la civilización indoamericana, iberoamericana, latinoamericana Son dos conceptos del mundo, dos formas de ver la vida, dos maneras de llorar como decía Thomas Borges Dos maneras de sentir, dos maneras de amar Aquí en nuestra patria tenemos el privilegio de dar la batalla final por el triunfo en nuestro propio terreno de la civilización latinoamericana Somos la vanguardia de la civilización latinoamericana El problema de los norteamericanos es que se encontraron a un pueblo latinoamericano con dignidad y con orgullo Siempre estuvieron interesados, como decía don Pedro Albizucampo En la jaula, no en los pájaros, pero ya había un millón de pájaros en Puerto Rico En el 1898 Un millón Desde entonces, desde que entraron aquí Comenzó la disputa continental en tierra puertorriqueña De un lado, el intento geopolítico de dominio y vasallaje de los norteamericanos Y de otro lado, de mil maneras y de mil formas Pero todas de buena fe, de parte del pueblo puertorriqueño Y los americanos en el 1952 Trataron de legitimar su poder sobre Puerto Rico Creando una constitución colonial por mandato de ellos Y diciéndole a los puertorriqueños que se había resuelto el problema colonial ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué en este momento se congrega la América Latina entera aquí? ¿Por qué en este momento el propio Congreso de los Estados Unidos le dice a los colonialistas El Estado Libre Asociado es una colonia? Por decir con la acción que protestaban en contra de la colonia en el 1952 Rafael y Lolita estuvieron presos 25 años Y ahora los norteamericanos dicen Doña Lolita, usted tenía razón El Estado Libre Asociado es una colonia Rafael, tú tenías razón El Estado Libre Asociado es una colonia Gilberto Concepción de Gracia Desde allá, desde las puertas del misterio Los americanos te dicen Gilberto, tú tenías razón ¿Qué es lo que sucede? Que el americano Con pretensiones hegemónicas sobre el continente Cambió Y el americano lobo Se convirtió en el americano cordero No, eso no es lo que ha sucedido Lo que sucede es que los intereses del americano cambian Y los intereses del americano de hoy son distintos a los intereses del americano del 52 Y en el 52 al americano le convenía a la colonia Y ahora ya no le conviene la colonia al americano No le conviene Ya no hay sencillamente Por lo que el partido independentista comenzó a decir hace décadas Porque esta colonia es un semillero de americano Un semillero de asimilistas Mis queridos compañeros y compañeras Yo les recuerdo a ustedes en el día de hoy Que los independentistas éramos mayoría en el 1945 Y que luego de 15 años de gobierno colonialista Y de 7 años de gobierno del Estado colonialista asociado En esos 15 años El terror en esta tierra fue tal Y el miedo que le infundieron a los puertorriqueños fue tal Que es un milagro que en Puerto Rico queden independentistas todavía Los que hoy se llenen la boca hablando de mi patria y mi nación En búsqueda de engaños y de votos Son los mismos que ayer metían presos a maestros de escuela Porque utilizaban esas palabras en el salón de clase Los que hoy ondean esa bandera puertorriqueña Y no se atreven a veces, nada más que en los anuncios de televisión Ondearla al lado de la americana Son los mismos cuyos jefes de policía en los pueblos de Puerto Rico Limpiaban los cuarteles de la policía en el piso La bandera puertorriqueña Por eso el poeta en el 52 previendo Lo que iban a hacer con la bandera dijo Ayer la vi flotar por vez primera Pero yo no la quiero allí Así acompañada de la otra Yo la quiero ver allí y a donde adquiera que la patria asoma Pero ha de ser cual la soñó mi mente Tendida en el espacio pero sola Los poetas Los poetas que siempre ven más allá Vieron en el 52 eso Y esa persecución atrás de los años 50 Llevó al exilio gran parte del liderato independiente Esa fue la consecuencia de la represión Aterrorizar a este país Y se nos decía en los libros de escuela Todavía a los de mi generación Que Puerto Rico es una isla pequeña Que no tiene recursos naturales Que los puertorriqueños somos unos injigillos Que no servimos para nada Que tenemos que ser buenos ciudadanos americanos Esa fue la prédica que creó El hervidero y el semillero de asimilistas en Puerto Rico Y esa prédica Esa tempestad Trajo estos lodos Y desde el 1952 El asimilismo Ha ido creciendo a pasos agigantados Hasta el punto Que hoy en día Ganan tantas elecciones Pero creciendo siempre Como han ganado en los últimos años Los colonialistas Y a eso sí le temen los americanos A los ultracolonialistas A los que se creyeron el cuento completo A los que quieren dos senadores Y siete representantes Para dividir la herencia de los blancos Con los puertorriqueños A eso es que le temen Y no nos engañemos No nos engañemos Los americanos seguirían Con el EDA Si no fuera porque el EDA Es la puerta abierta a la estadidad Mientras haya EDA Puede haber estadidad Por lo tanto Hay que acabar con el EDA Por eso es que están acabando con el EDA Piénsenlo ustedes Que no hay ninguna otra razón Y por qué Están acabando con el EDA Sabiendo que la estadidad Es inaceptable para ellos Sencillo Porque ya No tienen los mismos intereses Que en el 1898 Ni en el 14 Ni en el 52 Y ahora Prefieren mil veces más Ver a un Puerto Rico Que se encamine Hacia la América Latina Que un Puerto Rico Que le ponga en riesgo La hegemonía de los blancos En el Congreso americano Hay gente Que no entiende Por qué hay que ir A la confrontación Ya A la confrontación Hay que ir ya Como nos enseñó El maestro Luis Ucán Para definir Si somos yanquis Y puertorriqueños Porque no podemos Esperar más tiempo Porque la historia Asimila A través de la dependencia Extrema De los seres humanos Que aunque se sientan Puertorriqueños Le han hecho creer Que si los americanos No pueden sobrevivir Y por eso Hay que romper El agua media En Puerto Rico Hay que pedirle A cada puertorriqueño Que se defina Como decía don Pedro O quiere ser yanquis O quiere ser Puertorriqueño Esa es la pregunta Que se tienen que hacer Los puertorriqueños Ahora es el momento De dar la batalla Mientras más tiempo pasa Más poder Adquieren las minorías En Estados Unidos Y se pueden equivocar Algunos pensando Que tener Un estado Minoría También es bueno Hay que avanzar ahora Mientras Todavía mandan Totalmente Los que siempre Han mandado Como le decía Don Pedro Luis Ucán Por los anglos Celtas Que dominan Ellos las minorías Las quieren Para limpiar El plato Ellos las minorías Lo quieren Para hacer Los trabajos secundarios Y para tener A uno que otro De adorno Mientras sean Minoría Las minorías Nosotros Le decimos Hoy aquí En el mismo sitio Donde invadieron A los americanos Para que no se equivoquen Que nosotros Sabemos Que a ellos No le conviene La estadidad Pero que si Algún día Se le ocurriera Se le ocurriera A ellos Que van A traer La estadidad Porque algún día Le conviene Nosotros Los independentistas Le decimos Que nosotros No vamos A permitir Que Puerto Rico Se convierta En un estado De la nación Americana Voy más allá Ya los anglosajones No controlan En Estados Unidos Y los que controlan Son las minorías En el año 2050 O 3000 Y los independentistas En Puerto Rico Ya no nacen Del calibre De los de antes Y se van rajando Poco a poco Y no queda Un independentista Puerto Rican Uno No queda uno En ese momento Teórico futuro Cuando no quede uno Cuando las minorías Manden en Estados Unidos En ese momento Yo le digo A los americanos Que se acuerden De una cosa Que aunque Todos los que Estén presentes En este siglo Renieguen En el siglo Que viene Las mujeres Puerto Riqueñas Van a seguir Pariendo Patriotas Que esto De la nacionalidad Puerto Riqueña Y latinoamericana No es una cuestión De una votación U otra votación En un momento dado O en otro momento dado Que este es el plebiscito De los siglos De los que vinieron Antes de nosotros De los que estamos Ahora Y de los que todavía Están por nacer Yo quiero Mis queridos hermanos Mandar ese mensaje Claro a Estados Unidos En el día de hoy Y claro A los puertorriqueños Tenemos que buscar La definición Suprema Cada día Que pasa Sea donde sea En el campo Que sea La definición Suprema Impulsaremos Todos los procesos Que sean necesarios Para buscar La definición Suprema Porque la independencia Solamente puede llegar Cuando los puertorriqueños Se tengan Que decidir Si quieren estar Con la América Latina Como latinoamericanos O si quieren ser americanos Donde nunca lo seremos Eso es lo que tiene Que decidir este pueblo Yo no tengo La menor duda De por donde va La tendencia histórica Tenemos que pelear Ahora Tenemos que confrontarnos Ahora Ahora que es el momento Oportuno Y vamos a construir Una patria Y no una patria De rencores Como decía muy bien El comandante Tomás Borges Una patria Abierta Donde le demos Margen A todas las ideas Políticas Sociales Económicas En donde no haya Falso chauvinismo En donde no confundamos El patriotismo Con el localismo Y con lo pequeño Aquí hay gente Que se cree Que porque toca un guiro Y unas maracas Es patriota No No basta con tocar Guiro Y maracas Y ser patriota Es bueno Que se toque Guiro Y que se toque Maracas Pero es mejor Tocar Guiro Maracas Y violín Piano también Además de Guiro Y maracas Esa es la patria Que nosotros Asesoramos Está bueno Ya De confundir Al independentismo Con el atraso Con lo de ayer No, no Nosotros somos Lo de mañana Lo del progreso Lo del futuro Lo del bienestar Lo que está en el pasado Son el colonialismo Y el anexionismo Para tener una economía próspera Hay que insertarse Como país soberano En la arena internacional Y los poderes Para eso Los da la república No basta con Manosear los términos Ustedes no han visto Lo que ha pasado En este país Cuando ya no hay Legitimidad colonial Que por un lado Tenemos A unos colonialistas Hablando de patria Y nación Y tenemos a unos asimilistas Hablando de anticolonialismo Ahora resulta Que los estadistas Son anticolonialistas Y ahora resulta Que los estadolibristas Creen en la patria Y la nación No Los líderes populares Y los líderes estadistas Utilizan la patria Y la nación Para quedarse con el presupuesto Cada cuatro años Eso es lo que hacen Y utilizan el anticolonialismo Para remachar el colonialismo Ya sea En un estado libre Asociado Glorificado O en la colonia Hacia esa patria Nos dirigimos Mis queridos hermanos Y hermanas Para hacerlo Tenemos la dignidad De una lucha centenaria Esta lucha Es una lucha Que ha costado Sudor Sangre Sacrificio Desde tiempo De vetantes Hay algunos Que todavía Que todavía Tienen miedo Yo le digo A todos Los puertorriqueños Los que ya Son independentistas Y los que están Camino a convertirse En independentistas Que allí En Casablanca En el departamento De estado En el congreso Va a haber unos americanos Que saben leer Más allá De las elecciones Los mismos Que sabían Que la unión soviética Se iba a caer Sin elecciones Y van a ver Esta enorme multitud Que no tiene fin Y entonces Ese americano Dirá No pudimos Imponiéndole La ciudadanía No pudimos Masacrándolos En Río Piedras Y en Ponce No pudimos Masacrándolos En Jalluya No pudimos Pervertirle La lengua A través Del sistema educativo Cuando le enseñábamos Solamente En inglés No pudimos Engañarlos Poniendo De la bandera Puerto Riqueña Al lado De la americana No pudimos Engañarlos Llamándole a la Colonia Estado Libre Asociados No pudimos Engañarlos Diciéndoles Que la estadidad Era igualdad Ese pueblo Ese pueblo Se merece La libertad Y mirarán Con respeto A este pueblo Porque yo Le quiero Decir algo A ustedes Mis queridos Compatriotas Después De cien años Del colonialismo Más sofisticado Que ha visto La humanidad Después De ser Colonia Colonia De la nación Más poderosa Del siglo XX La que destruyó A la unión Soviética Sin disparar Un tiro Este pueblo Nuestro A nombre De la América Latina Intera Ha dado Una de las muestras De patriotismo De las cuales Se van a escribir Epopeyas En el futuro Un pueblo Pequeño En tamaño físico Con la familia Dividida Miraya Y Mitaca Un pueblo Que ha sido Atropellado Espiritualmente Cuyas conciencias Han sido O intentado Ser Sobornada Logra Auparse Después De un siglo De que ellos Llegaron allí Y ni los Anexionistas Pueden venir Aquí a celebrar La llegada Porque no se Atreven Desplazar A los Independentistas De este territorio Puertorriqueño Yo le pido A ustedes Que salgan De aquí En el día De hoy Y que ni por un Momento Se dejen Desviar Del camino De la definición Vendrán Vendrán Con los Falsos Cánticos Nuevamente Unos Tratarán De resucitar La colonia Con otros Nombres Otros Tratarán De decir Que hay Dignidad En la Indignidad De la Asimilación Los que no Podemos Flaquear Ni un Solo Momento Somos Los Independentistas Que no Se engañe Nadie Como decía Tomá Borges La estadidad Es una Indignidad Y el Estado Libre Asociado Es un Bochorno Si la Estadidad Es una Indignidad Y el Estado Libre Asociado Es un Bochorno Y ya No le sirve A los Intereses De los Norteamericanos Los días De la Colonia Están Contados Yo quiero Que la Próxima Vez Que nos Congreguemos Aquí Y que Tengamos De invitados Nuestros Hermanos Latinoamericanos No sea Para una Efeméride Cualquiera Sino Para que Juntos Hermanados Todos Los que Hoy Todavía Andan Por otros Caminos Le podamos Decir Al mundo Entero Como Todo lo Grande En el Mundo Toma Tiempo Cocinar La Nuestra La Nacionalidad Puertorriqueña Como Personificación De Latinoamericana Ha Ha Tomado Más De Un Siglo Que Las Otras Hermanas Pero Porque Estuvimos Incubando Ese Patriotismo Por Más Tiempo Es Un Patriotismo Refinado Que No Tiene Precio Y Por Eso Vamos A Venir Pronto Aquí A Celebrar Con Los Hermanos Latinoamericanos El Primer Aniversario De La República De Puerto Rico A La Lucha Y A La Victoria Que Viva Puerto Rico Libre Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana Porque la estrella de mi bandera nos cabe en la americana Porque la estrella de mi bandera nos cabe en la americana 500 años de historia forjando la patria nuestra Abriendo el surco y sembrando semillas de independencia Nuestro pueblo está de pie y luchando con conciencia Nuestro pueblo está de pie y luchando con conciencia Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana